¿Estarías dispuesta a salir con Simón Mora? Porque escuché un programa que te gustaba, Simón Mora. ¿Qué pasa? Ay, Simón, me encanta. Me parece un chico súper interesante, me parece guapo. Estas declaraciones de Marían Sabaté sobre Simón Mora han escandalizado a más de uno. Por eso, Grace Castro le envía un claro mensaje a la reina de la prensa rosa. Cada quien es dueño de su vida y él tiene que preocuparse por las cosas que son prioridad y en este caso se ve, pues, o sea, se ve cuál realmente ha sido su prioridad, que es salir en pantalla, salir en boca de otras personas. ¿Qué le vio Marían? ¿Qué le ve Marían a Simón Mora para que diga que le parece interesante? No sé, esto me parece planeado. Hasta cierto punto siento que es algo planeado, así que no voy a caer en el juego, porque quizás eso es lo que él busca. O sea, ¿no dirías, guau, lo que fue mío ahora también va a ser de Marían? No tengo nada que decir con respecto a eso. O sea, es como que no. O sea, pero en todo caso, ¿tú qué consejo le darías a Marían? Ella es una mujer hecha y derecha y no tengo por qué aconsejarla. Yo creo que soy la menos indicada en hablar o meterme en esos temas. Y si ella decide darse la oportunidad con él, pues, ya, pues, bienvenido sea. Y si no, yo creo que simplemente esto es un juego. No sé por qué presento que es un juego y no voy a caer en el juego de ellos. Pero un juego, ¿por qué? Si al fin y al cabo tú sabes que Marían, cuando le interesa a alguien, realmente lo dice. Mientras tanto, ella no le da protagonismo a nadie. Pero sí, ¿qué se vio hace poco con el chef? O sea, se vio un juego también. Entonces, ¿qué te puedo decir ahora que sale disque con otra persona? Y en este caso, mi expareja. ¿Qué le puedo decir a Marían Sabaté? Ay, Marían, piensa bien. Siento que está en la onda de molestar. Entonces, probablemente por ese lado, pero no sabe realmente en lo que se va a meter. ¿Y tú crees que le conviene estar con Simón Moore? Es como que vaya a estar con el hijo. O sea, es como que... O sea, no le va a ir basar nada bien. El que se acuesta con mi bebé desamanece meado y c***o. Así que, mírame a mí. De boca en boca, Silvana Torres.